Gracias. Para mí es un placer volver aquí, ya es como una segunda casa. Ya en breve quizás vuelva aquí también, así que vamos, encantado. Lo primero también agradecer a Rocío por darme la oportunidad de estar aquí y al Área de Igualdad de Podemos Cantabria también por organizarlo y efectivamente también a la vorágine porque es muy positivo, muy estimulante ver que se está consolidando un espacio de reflexión alternativo y más que alternativo, contra hegemónico, es decir, contra las ideas imperantes y contra un espacio de reflexión que vaya más allá de lo establecido. También me gustaría agradecer evidentemente también a Raúl Rojas, que aunque no está aquí en cuerpo presente, pues tengo constancia de que está haciendo talleres a lo largo y ancho de este país, no sé cuántos, pero creo que está en esa ardua tarea y es de agradecer. Yo vengo aquí como el sustituto, intentaré hacerlo lo mejor posible y disculpar si la dinámica del taller o de la charla tenga un carácter un tanto de improvisación. Pero bueno, así ha venido y en ese sentido no hay problema. Lo importante es que salgamos de aquí con algo más de luz de lo que teníamos. No más por lo que yo diga, sino por lo que reflexionéis cada una y cada uno de vosotros y de vosotros. Bueno, en este sentido yo quería también agradecer, generalmente no se suele decir, pero también quiero agradecer a todas las personas que me quieren y que están conmigo y que me cuidan y que están en el día a día, ¿no? Porque generalmente solemos agradecerlo en un libro, en un sitio muy discreto, ¿no? No es discreto porque está un libro, generalmente, antes de empezar con la introducción, agradecimientos, ¿no? Pues agradezco a mi hija, a mi madre, a mi padre, a mi novia o lo que sea, ¿no? Pero en las charlas generalmente no se suele visibilizar, al ser un formato, un ámbito público, ¿no? Lo privado, ¿no? Parece que lo privado y lo público se mueven en áreas diferentes, ¿no? Y eso el feminismo, los feminismos en plural, lo ha roto de alguna manera u otra, ¿no? Ha puesto sobre la mesa lo privado, ¿no? Aquello de lo personal es político, ¿no? Pues de manera mucho más explícita que anteriormente a lo largo de la historia, ¿no? Y también hacemos política, ¿no? Lo personal es político. Es el lema de los años 70 y que sigue muy vigente. También hacemos política de otras maneras, ¿no? En Podemos, por lo que vemos, y así es de manera fehaciente, y en la práctica cotidiana política de Podemos, lo que se pone, y además en el discurso, el énfasis en que hacemos política más allá de las instituciones. Eso que molesta a muchos y a muchas desde fuera, desde diferentes y divergentes posiciones políticas, ¿no? Efectivamente, pues lo que quiero poner en valor es eso, ¿no? Que los hombres también podemos hacer política dentro de los feminismos, ¿no? Pero desde una posición diferente a como lo hacen las mujeres, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras. Pero los hombres tenemos una tarea pendiente, una revolución pendiente interior, ¿no? Más que al exterior, ¿no? En cuanto a la deconstrucción de nuestra masculinidad tradicional y hegemónica también. Luego hablaré de esos conceptos que pueden ser útiles para comprender un poco más el discurso, ¿no? Efectivamente, las formas generales de hacer política, política es un concepto mucho más amplio de lo que nos suelen, tal como se suele designar o como se suele utilizar en el lenguaje político clásico o político restrictivo en el que vivimos, ¿no? Es una manera de desempoderar a las personas, ¿no? El decir que la política solo está en las instituciones, ¿no? Y efectivamente, por eso, yo pongo mucho en valor lo que hace Podemos día a día, ¿no? Y también dentro del área de los feminismos, ¿no? Dentro de Podemos. Pero esta charla va sobre hombres, ¿no? ¿Y qué lugar pueden tener los hombres dentro de los feminismos y dentro también de prácticas que pueden cambiarse cotidianamente dentro de la política? Y esta es mi opinión. A la hora de hacer política dentro de Podemos y otras organizaciones que podamos encuadrarlas dentro de lo que, digamos, son las fuerzas políticas transformadoras, etiquetadoras de izquierdas, ¿no? ECC, ETC, ¿no? Es decir, ¿cómo los hombres pueden hacer política de otra manera sin renunciar a otras maneras de hacer política? Esto podría resultar chocante, pero luego, a lo largo de la intervención, iré haciendo mención que dentro de los feminismos hay una heterogeneidad enorme de formas de entender el contexto de las relaciones de género y también de hacer activismos, ¿no? Por lo tanto, os voy a poner, posteriormente aquí veis la imagen de un vídeo, no quiero hacer el proselitismo, esto es solo un vídeo de AIG, eso. Simplemente representa, en internet es quizás el que mejor representaba lo que quería haceros mención. Esta solo es una organización de hombres por la igualdad. En este caso de AIG es la Asociación de Hombres por Igualdad de Género, yo pertenezco a ella, pero no he elegido el vídeo porque yo pertenezco a ella, ¿de acuerdo? Hay otras organizaciones de hombres, hay pocas, pero lo que quiero poner en valor es que, aunque sea un fenómeno minoritario, el fenómeno de la emergencia o proliferación de grupos de hombres, luego hablaré de ese concepto, de grupos de hombres, de hombres feministas, se pueden etiquetar así, o ellos se pueden autodefinir así o no, es decir, hay una pluralidad enorme de formas de definirse, antisexistas, antipatriarcales, feministas, igualitarios, proigualitarios, profeministas, bla bla bla, bla bla, hay muchísimas. En este vídeo, hablaré un poco, solo que por 15 minutos, intervienen algunos hombres que, por decirlo así, no tienen miedo al cambio. Me gusta utilizar esa expresión, ¿por qué? Porque los hombres, aunque parezca mentira, de alguna manera u otra, tenemos, a partir de la socialización de género que hemos asimilado, muchos miedos. Aunque la masculinidad se defina por la ausencia de vulnerabilidad, es decir, la masculinidad tradicional, machista, efectivamente, e incluso redefinida en el marco en el que estamos ahora mismo social, la masculinidad es un constructo histórico y cultural, por lo tanto está en constante cambio y en constante alteración. Es decir, que las formas de ser hombre y de sentirse hombre han cambiado a lo largo de la historia. Y hemos llegado hasta este punto, en el que podemos hablar de masculinidades en plural. Pues estos hombres, a los que yo me siento muy orgulloso y los quiero mucho, estoy orgulloso de estar con ellos y compartir experiencias con ellos, y por eso quiero compartir esta experiencia, porque creo que es trasladable a otros ámbitos de los que comúnmente no... es decir, el que los hombres se reúnan y hagan política de otra manera, fuera de, digamos, alejándose de los elementos, no sé, incompatibles, es decir, formas de hacer política hay muchas. Pero los hombres todavía no se han incorporado, en general, aunque hay una redefinición, insisto, de la manera en que los hombres se relacionan con las mujeres en la sociedad, si lo evaluamos en términos históricos, las feministas del siglo XIX fliparían con el mundo en el que vivimos ahora. Dirían, bueno, esto es una utopía. Es decir, que efectivamente no, porque hay que insistir que hay muchos feminismos y también a lo largo de la historia diferentes posiciones, etc. Entonces, verían que este mundo en el que vivimos, en el que no hay una segregación tan fuerte entre sociedades formalmente igualitarias, insisto, porque hay otras sociedades, formalmente igualitarias significa que hay políticas activas de igualdad, a pesar de los recortes brutales que hay, etc. No es un mundo ideal, no es una sociedad en la que se haya roto con un contexto de relaciones asimétricas, ni nada por el estilo, pero hemos avanzado muchísimo, aunque queda mucho por avanzar. Y una de las vías, una de las patas que queda pendiente es también que los hombres, insisto, deconstruyan ese concepto, es decir, que redefinan su masculinidad en términos igualitarios, en términos, una identidad que no transite por derroteros, digamos que hegemónicos. Hegemónicos tendría que ver con, efectivamente, con que es dominante, en el sentido de que es predominante esa identidad masculina hiperpresente que se asimila de manera acrítica, es decir, inconscientemente, producto de esa socialización, una masculinidad que efectivamente es tóxica porque genera un campo, digamos, de disrupciones, de dolor y que perpetúa la dinámica, la evolución, o mejor dicho, el propio sistema de dominación en el que mal convivimos, me gusta decir eso, mal convivimos en ese sistema de dominación. Y por eso es importante traer a colación esa pata, la de que los hombres también, esto de la igualdad, que los hombres incorporen desde un mensaje positivo, positivo y luego explicaré por qué, que asuman que eso no es algo, voy a utilizar tópicos que suelen utilizarse habitualmente, esto nada, es cosa de mujeres o algo que, qué pena que maten a 70 mujeres al año, pero esto no va conmigo, ¿no? Esto es como algo que está ahí, como un ente, ¿no? El patriarcado no es un ente, el patriarcado no es una cosa que esté ahí en el aire, ¿no? No es un abstracto, sino que somos todas y todos nosotros. El patriarcado son personas que en un marco de relaciones interactúan de manera asimétrica, en una dinámica de opresión, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por un lado voy a hablar un poco, voy a dividirlo en tres secciones, ¿no? Por un lado voy a hablar de los grupos de hombres, de los movimientos de hombres por la igualdad, para que no se os sea tan ajeno o para, digamos, introducirlo y ver el sentido que tiene en mi discurso. Y por otro, la propuesta que hago yo, humilde y que forma parte de mi experiencia, es decir, que sin ningún sentido de imponerlo, ni nada, simplemente como reflexión, como había que hablar de militancia, etcétera, el taller en un principio tenía ese título, ¿no? Bueno, introduciendo el término militancia, y Raúl Rojas, como he visto en alguno de sus vídeos, introducía un poco, hacía una denuncia, más o menos en su discurso, de dinámicas que se producen, tóxicas, en los círculos, por ejemplo, ¿no? Las formas de hacer política, las formas en que los hombres interactúan con las mujeres, en el activismo, ¿no? Y que creo que son prácticas que, en muchos casos, evidentemente, parten de un machismo recalcitrante que está ahí y que hay que romper. Porque eso genera, digamos, no sólo un rechazo por parte de la sociedad que lo ve, ¿no? Porque se producen, y yo lo he visto en ocasiones, digamos que actuaciones o formas violentas, explícitas e implícitas, de todo tipo, por lo que he podido oír, de todo tipo. Ya sabemos que el patriarcado, digamos que es estructural, ¿no? Hay una violencia estructural, física, simbólica, de muchos tipos, ¿no? Incluso sexual, ¿no? Entonces, creo que en un partido del siglo XXI, y con voluntad de transformación, ese tipo de prácticas tienen que ser erradicadas. Y creo que hay que trabajar con los hombres para, en ese sentido, hay que trabajar con todo el mundo. Pero los hombres, como decía antes, tienen una revolución pendiente por hacer, ¿no? Los hombres no se han incorporado en esas sociedades formalmente igualitarias al campo, digamos, al mundo de lo privado. Es decir, han hegemonizado el mundo, monopolizado prácticamente, hemos monopolizado históricamente la esfera pública, ¿no? Excluyendo a las mujeres de ese campo de acción, ¿no? Progresivamente eso ha ido, bueno, pues no vivimos en sociedades paritarias, pero más o menos las mujeres han ido incorporándose al ámbito laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, de manera desigual y todavía opresiva, ¿no? Pero los hombres tenemos esa tarea, ¿no? De incorporarnos a... y sin ese cambio de los hombres, la igualdad real y efectiva que buscamos es complicada. Es decir, que ese proceso de empoderamiento de las mujeres histórico, ¿no? Efectivamente, antes se hacía relación a la historia, ¿no? Cómo se establecían los roles... Bueno, la división sexual del trabajo se ha redefinido también, pero existe todavía. Pero esa incorporación de las mujeres a ámbitos en los que antes se le estaba vedado ha producido una transformación, una redefinición o una resignificación, usemos el concepto que queramos, de la forma de ser hombre. Y aunque no haya terminado con las desigualdades, eso, en ese sentido, ha producido una cierta desubicación de la identidad de los hombres con respecto a su identidad masculina. Ya el ser hombre no queda de una manera tan asentada, tan clara, tan... Hay muchos hombres que inconscientemente se sienten amenazados, ¿no? O... Y eso es un proceso lógico, no legítimo, pero lógico, de esos que a lo largo de la historia se produce esa evolución de los conceptos de relaciones de género. Ese trabajo que las mujeres han hecho está redefiniendo a los hombres, pero lo puede hacer en sentidos muy diversos, ¿no? Las formas de opresión pretéritas o históricas no funcionan de la misma manera. El patriarcado se readapta y por eso sobrevive, ¿no? Quizás todo esto sea muy abstracto, pero luego podemos llevarlo a un terreno más cercano, ¿no? Bueno, pues hay una serie de hombres que, desde la disidencia, han construido unas masculinidades disidentes. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? De hombres por la igualdad. Y luego os pondré el vídeo, ¿no? En este sentido, me gusta resaltar eso, ¿no? Que hay que trabajar también para... De esa desubicación a la que hacía mención anteriormente, lanzar un mensaje positivo a los hombres de que con la igualdad también ganan los hombres. Ganamos los hombres, todas y todos. También los hombres ganan, ¿por qué? Porque en esa construcción de lo que es la masculinidad, como un constructo sociocultural de género, hay una serie de elementos, por decirlo de una manera, que, bueno, pues son tóxicos para los propios hombres. Los hombres también sufren desde otra posición, no desde una posición subalterna, sino desde una posición, no en la misma dimensión que las mujeres, ¿no? Como sujeto oprimido dentro del sistema de dominación. Pero también hay unos costes de la masculinidad tradicional. Unos costes que, de los que no nos damos cuenta, porque estamos cegados, por decirlo de alguna manera, por los privilegios que no queremos abandonar y las prerrogativas que ostentamos. Entonces, creo que es fundamental, y así es el mensaje de estos grupos de hombres, que insisto, existen en muchísimos países, ¿no? Y esta emergencia y proliferación de hombres por la igualdad tiene que ver con ese contexto de relaciones de género que ya no es el mismo, ¿no? Que vive en una especie de dinámica entre cambios y permanencias. De un cambio muy fuerte e inédito a lo largo de la historia que es ese empoderamiento en muchos campos de la realidad social de las mujeres. Entonces, esos cambios los hombres los pueden vivir desde la reacción, lo que se traduciría, por ejemplo, en el neomachismo mediático, por ejemplo, presente. ¿Por qué digo neomachismo? Porque podríamos decir que el machismo es el mismo de siempre. No es el mismo de siempre. Si fuera el mismo de siempre, digamos que sería más visible, más explícito, y podríamos desactivarlo mejor. Pero el patriarcado, digamos, de alguna manera, todas y todos que formamos parte de esta sociedad, pues quienes se ubican de una manera más reactiva inconscientemente también utilizan un lenguaje nuevo, unas formas nuevas de perpetuar ese sistema desigual, ¿no? De dominación. Por lo tanto, estas masculinidades disidentes alternativas surgen de una reacción diferente. En vez de desde la reactividad, desde la autoconciencia, una minoría de hombres, ya desde los años 70, empiezan a encontrarse, ¿no? Me gusta decir encontrarse porque los hombres generalmente vivimos incomunicados entre nosotros. ¿Por qué digo esto? Incomunicados porque hay un muro entre nosotros constantemente. Y eso es un muro emocional, un muro afectivo, un muro que, bueno, tiene su explicación desde el punto de vista sociológico, etc., que tiene que ver con ese factor homofóbico que nos hace no estar en contacto emocional, ¿no? Es el, digamos, el tener un contacto físico, cariñoso, eso se traduce en el lenguaje, en las formas de interactuar entre nosotros, ¿no? Y eso es un mecanismo muy inteligente del patriarcado para perpetuarse, ¿no? Para, digamos, que no... que ese esquema de división sexual del trabajo siga perpetuándose, ¿no? ¿Por qué? El mundo femenino y el mundo masculino se construyen como opuestos, como una especie de dicotomía completamente binaria, etc., en cuanto a identidades, en cuanto a formas de interactuar con la realidad, en cuanto a todo, ¿no? En cuanto al papel y a las funciones que se nos designa en la propia sociedad. Y en esa ruptura, no ruptura, sino resquebrajamiento social de los últimos 30 o 40 años, tras las dos guerras mundiales, sobre todo, gracias a los movimientos feministas, es, insisto, ha producido una crisis de la masculinidad, y introduzco otro concepto. Una crisis que tiene que ver con esa desubicación que decía antes. Bueno, pues poniendo a esas masculinidades disidentes, perdonad los vaivenes, pero quiero unir todas las piezas para que sea más entendible, ¿no? Esto se ha estudiado dentro de la sociología y de los estudios de género. Hay un campo, un campo de estudio, dentro de los estudios de género, que le otorga, digamos, o mejor dicho, que dota a los estudios de género de una perspectiva un poco más integral, que es el de las masculinidades, ¿no? Digamos que el estudio de las masculinidades no sería una especie de intervención analítica o algo así que tenga que ver con un esquema, o una vuelta a un esquema antrocéntrico, de hablemos de los hombres, o lo de los hombres, sino que es acentuar la idea de que los hombres también tenemos género, ¿no? Por decir así el lema, así de un título simplista, ¿no? Simple. No es simplista porque hay mucho detrás de ello, ¿no? Los hombres también tenemos género. Eso no significa que los hombres suframos de la misma manera, ni en la misma dimensión, ni en el mismo... ni en términos cualitativos ni cuantitativos lo que, digamos, genera el sistema de dominación patriarcal. Bien, pues, me gustaría volver a la explicación de cómo surgen grupos de hombres, ¿no? Grupos de hombres que de manera... Esto en mi tesis lo he investigado, pero ya hay otras investigaciones. Lo he hecho en concreto en España. Cómo de manera superficial de momento, porque eso es una parte de mi investigación. Pero lo hermoso de este fenómeno que, insisto, está más o menos globalizado, entre comillas, es decir, nos podríamos sorprender gratamente de la cantidad de grupos de hombres que autodesignándose de una manera o de otra, difusamente, ser grupos de hombres por la igualdad, llamémoslo así, en cuantos países, en cuantos realidades culturales que nos sorprendería, ¿no? Es decir, hay grupos de hombres en este sentido, incluso en África, es decir, que tenemos que romper con ese esquema eurocéntrico pensando que el feminismo solo está en Occidente, etc. Ya sé que eso no lo piensa casi nadie, pero quizás alguien que nos esté viendo pues lo pueda pensar. Bien. Digamos que la proliferación de esos grupos de hombres se produce de manera espontánea, es decir, que surge de manera paralela, todas y todos sabéis y sobre todo todas seguramente, los grupos de autoconciencia feministas de los años 70, ¿no? Aquellas mujeres que se reunían para, ¿no? Con ese, bajo ese lema de lo personal es político, intercambiar experiencias, hacer activismo, política, feminista, y los hombres, una minoría dentro de esa inmensa minoría, ¿no? Me gusta la expresión inmensa minoría porque hay una, hay un libro que trata desde el punto de vista historiográfico los feminismos emergentes en la España de la transición titulado algo así como la inmensa minoría del feminismo en la historia de la transición, etc. ¿Por qué esa inmensa minoría? Porque ya hay un movimiento inmenso, por decirlo de alguna manera u otra, un gran movimiento de, un gran movimiento en términos comparativos con otros países pues quizás no, pero ya es un movimiento de mujeres con conciencia feminista y molestando al poder patriarcal, ¿no? Estando ahí, digamos que en España no había habido movimientos hasta, había habido, digamos, individualidades, Gala Campoamor, Victoria Kent, etc., o Lidia Falcón, bueno, la transición, pero un movimiento bien estructurado, etc., por eso el sentido de ese título, ¿no? Una inmensa minoría, bueno, los hombres, digamos que seríamos una minoría, minoría, un, digamos, un grupo, un grupúsculo muy minoritario, casi exótico, de hombres que, con conciencia feminista y haciendo política feminista, aunque en ocasiones algunos hombres no se identifiquen como feministas, es decir, que incluso analizando la realidad histórica de los feminismos, muchas de las mujeres que actualmente las definimos como feministas no se definían como feministas, es decir, que es más complejo de lo que parece, pero bueno, podríamos decir feminismo con todas las, ya le he dicho de manera muy superficial. Bueno, pues estos hombres surgen de esa desubicación y en parte lo hermoso del fenómeno es que estos grupos de hombres empiezan a reunirse de manera espontánea, muchos de estos hombres como yo he estudiado aquí en la realidad española de los años 80, uno de estos hombres está en Podemos actualmente, se llama José Ángel Lozoya, seguro que le gustará que le cite, pues fue uno de los primeros hombres que fundó un grupo, que fundó, que creó un grupo de hombres en aquel momento no se explicaba en los términos de la construcción de la masculinidad tradicional hegemónica, sino simplemente esa incomodidad de muchos hombres de sentirse ajenos a un mundo masculino que les resultaba hostil, pobre emocionalmente, con ganas de, con diferentes inquietudes, ¿no? ¿Por qué surge eso y no había surgido antes? ¿No? También porque estaban los grupos de autoconciencia feministas y muchos hombres de aquellos que yo he podido entrevistar sentían cierta, bueno, no envidia, pero veían que las mujeres podían relacionarse entre sí pues eso, con, digamos, creando un mundo emocional, una cercanía, un cariño, ¿no? Y que entre los hombres eso no existe de una manera tan explícita o tan rica, enriquecedora personalmente, ¿no? Querían crecer personalmente. Y esto del enriquecimiento personal lo quiero recalcar porque para hacer política también hay que, creo yo, que hay que enriquecerse personalmente. Y yo creo que los hombres dentro de la militancia hay actitudes, como decía antes, que creo que son denunciables, pero no solo quedarnos en la denuncia, sino que también los hombres tienen que hacer un trabajo interior, ¿no? y luego cuando ponga el vídeo veréis lo enriquecedor que es que los hombres se reúnan, ¿no? Para hablar de cosas que generalmente no son habituales dentro de las fratrías masculinas o cuando los hombres se reúnen, ¿no? Generalmente los hombres cuando se reúnen, bueno, pues hablar de tías, de coches, bueno, voy a decirlo así un poco para que se entienda, ¿no? De mujeres, de coches, de fútbol, de una serie de temas muy constreñidos, ¿no? Claro que ese proceso de socialización de género, pues claro, los intereses, las expectativas de cada sexo pues están cuasi determinadas y eso, etcétera, ¿no? Pero estos grupos de hombres se reúnen para encontrarse y, bueno, tratar otras cuestiones, más desde lo personal y no desde la distancia. Ese muro del que hacía antes referencia a los hombres, un muro, ¿no? Como ese factor homofóbico que está ahí que nos distancia, ¿no? Y que eso retroalimenta las formas tóxicas insertas dentro de esa identidad masculina tradicional y que tanto, bueno, pues dolor causan, ¿no? y tantas actitudes y prácticas disruptivas y violentas generan, ¿no? Porque los hombres viven alejados, desconectados de su mundo emocional en gran parte, ¿no? Todas y todos tenemos, evidentemente, pues desconexiones emocionales, etcétera, pero no es cuestión de generalizar ni sentirse ni atacado ni, ni es un, digamos, no utilizo un discurso en el cual diga todos los hombres son, sino simplemente lo quiero explicar así de manera sencilla, ¿no? Forma parte de ese modelo, de ese ideal de masculinidad o, utilicemos otro término, ¿no? Esa mística de la masculinidad, por ejemplo. Ahí hago referencia un poco reciclada a lo que a lo que hacía referencia en valga la redundancia Betty Friedan, ¿no? Dentro del feminismo liberal, por decirlo así, en ese libro de la mística de la feminidad, ¿no? Pues los hombres también queremos alcanzar constantemente en esa revalidación de nuestra masculinidad tradicional, esa masculinidad alienante y tóxica, constantemente validarnos a partir de de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de alejarnos de ese mundo determinado de lo femenino. Lo femenino está, o lo que se asocia con lo femenino está lejos de nosotros o queremos alejarlo, ¿no? Y para, en ese proceso constante de intentar alcanzar ese ideal, esa mística, ese, digamos, ¿por qué mística? Porque es un abstracto, es un inalcanzable, ¿no? Todo el mundo quiere ser más macho que el otro, de una manera o de otra, en esa dinámica competitiva, ¿no? Y por qué también es importante que los hombres, y aquí he introducido el concepto de competitividad, ¿no? ¿Qué es lo que rige, digamos, el mecanismo, digamos, económico del capitalismo, la propia competitividad, ¿no? es decir, que lo masculino ha hegemonizado la historia, ¿no? Los procesos históricos, lo ha monopolizado todo y de alguna manera los modelos de producción que, me voy a poner muy marxista, modelos de producción que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, etcétera, etcétera, en ese proceso de contradicción de las fuerzas productivas, bla, 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 toda esa evolución histórica de los modelos productivos y de los sistemas de dominación económicos han sido construidos a través de los valores asociados a la masculinidad y por lo tanto estoy aquí agregando algunos de los componentes que quiero poner sobre la mesa para poner énfasis en lo importante que es hacer política a los hombres dentro del feminismo pero no desde intentar protagonizar, liderar, sino hacer política de otra manera desde la vulnerabilidad otro concepto que es la la vulnerabilidad que constantemente rechazamos o intentamos no poner sobre la mesa no no expresarla los hombres en esa constante validación de la masculinidad tan frustrante porque es un inalcanzable esa frustración de los hombres que se ven constantemente cuestionados en en sus en sus entornos efectivos racionales de relación con los otros en esa constante competitividad entre hombres entre quien alcanza de una manera o de otra ese objetivo para imponerme otro de los valores de la imposición es decir en el intentar acaparar la atención el protagonismo etcétera que es otra de las y que empobrece en parte en gran parte el mundo emocional de las personas si nos alejamos también de otros valores que están asociados a la feminidad y que son simbólicamente asociados más a la horizontalidad al cuidado etcétera a la conexión emocional con los demás que lleva implícito el cuidar y el autocuidarse los hombres no se autocuidan porque hay una serie por eso antes hacía referencia agradecía a todas las personas que me quieren y me cuidan ¿por qué obviamos eso? porque hay un mundo digamos un sustento debajo de todos y todas nosotros de personas que nos cuidan y que nos hacen la vida más fácil pero es que los hombres también tenemos que corresponsabilizarnos con las tareas del hogar del cuidado y corresponsabilidad tiene que ver con una relación de equidad con nuestras compañeras con nuestras mujeres esposas etcétera con hijas madres es decir que esa es esa economía del cuidado que también está muy en boga ahora con corrientes dentro de la ciencia económica desde un punto de vista feminista también los hombres tienen que incorporarse a ese mundo que les ha sido ajeno y eso también es reflexionar en común los hombres sobre eso es también hacer política la propuesta mía bueno antes hablaba de los grupos de hombres y de las dinámicas un tanto tóxicas que en ocasiones se producen una de las cuestiones que más me ha gustado últimamente del mensaje mediático y también estoy seguro que en los círculos de Podemos en otras zonas y en todo lo que es todo el mundo de Podemos unidos Podemos que por cierto ese símbolo del corazón me parece maravilloso a mí me gustó fue muy criticable pero a mí me ha gustado porque porque es eso también se puede hacer política con amor es decir lo que yo propongo lo que muchos proponemos es reencontrarnos los hombres también en digamos con el mundo emocional con todo esto lo que explicaba muy bien Juanjo bien los grupos de hombres así en un principio es un instrumento que a mí me parece muy enriquecedor personalmente y como personal es político y como también hay Podemos es Unidos Podemos es una organización política que quiere trascender más allá de de las formas clásicas cotidianas mejor dicho tradicionales de de hacer política los hombres que también tenemos ese trabajo interior por hacer esos grupos de hombres creo con todas las dificultades reticencias resistencias reticencias posibles dentro de una casuística enorme en ese sentido enriquecería mucho no solo desde el punto de vista personal sino también en tanto en cuanto a a ir limpiando algunas de esas formas de relacionarse y de entenderse dentro de incluso de los círculos de las formas de interactuar con las mujeres dentro de la militancia creo que es un instrumento que podría ser útil y lo digo claro que lo diga yo igual no tiene mucho valor porque como yo he vivido esa experiencia y me parece muy enriquecedora y mucho piguay pues igual puede quedar pero si entendemos al mensaje que antes hacía mención de todo lo que es el campo de reflexión de las masculinidades ha abierto en gran parte en muchas un rango enorme de posibilidades no solo desde el punto de vista político y personal sino también de las formas de bueno sí al final de lo político y de lo personal entonces creo que podría ser un instrumento más que estar aquí haciendo una lista de conductas que dentro de la militancia no son sanas etc y mandar un mensaje bueno negativo sobre lo que se hace mal y entrar en las culpabilidades yo creo que la culpabilidad ese sentimiento fomentado tanto desde el catolicismo vamos a flagelarnos todos creo que es más constructivo un mensaje positivo en el sentido de qué es lo que ganamos los hombres con la igualdad puede sonar un tanto bueno no voy a usar el tópico del tópico pero esa realidad quería mostrarosla porque existen es decir que el movimiento de hombres de grupos de hombres de todo tipo luego me podéis hacer preguntas de cómo son cómo funcionan no funcionan de ninguna manera es decir es como cómo funcionan los círculos son independientes son autónomos pues esto es parecido no es hacer círculos de 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 podemos ni nada de eso sino independientemente los los hombres que quieran reunirse entre ellos más allá del del ambiente del círculo etcétera un espacio de intimidad que los hombres generalmente no tienen de intimidad en el sentido pleno de la palabra para hablar de estas inquietudes de estas cosas que que son fundamentales creo yo desde mi punto desde mi punto de vista ¿no? y que podrían mejorar quizás la convivencia dentro de los círculos de yo lo digo por lo que por lo que me viene por lo que me me trasladan desde diferentes posiciones pues sucesos que han ocurrido pero más que verlo ¿no? a veces hay mecanismos dentro de Podemos para sancionarlo etcétera pero más allá de la sanción que eso es fundamental creo que también se puede hacer un trabajo en ese sentido es mi humilde propuesta y bueno si queda si queda ahí apelar a denunciar creo que es importante pero claro nos encontramos con un un entorno digamos institucional que no ha provisto lo suficiente ni ha formado lo suficiente para nada a todos digamos los agentes los agentes que intervienen dentro de todo el proceso jueces policías enfermeras enfermeros todo todo claro a mí que se acuse a las mujeres de no ser heroicas me parece tremendo muchas veces se justifica bueno y si no si no denuncias es que eres cómplice al final porque me parece pero bueno eso forma parte del desconocimiento me parece y de la falta de empatía con la víctima una víctima se encuentra en una situación en la que claro y jugamos un poco al azar si denuncio puede causar esa reactividad y si no denuncio pues la casuística es tan enorme que es dramático ya los aspectos legales no considero que no estoy preparado todavía para saber si es mejor la posibilidad de retirar o no retirar la denuncia muchas mujeres sé que la retiran porque se sienten culpables de haber denunciado etc no sabría en ese campo responder por lo tanto humildemente ahí no luego si queréis alguien que sepa más seguro que evidentemente como no elegimos el campo de juego en el que jugamos ese es el problema eso Podemos lo ha visto muy bien Volva a Podemos porque como lo ha dicho Podemos lo ha visto lo ha visto muy bien el campo de juego no le elegimos nosotros tenemos que surfear entre contradicciones entre en dónde nos colamos cómo lo transmitimos el lenguaje que utilizamos una de las todas las intervenciones la verdad es que me han gustado mucho y me sugiere muchas cosas una de las cuestiones que quería expresar era las políticas de igualdad es decir yo no soy para nada un experto en políticas de igualdad etc y me surge una pregunta ¿cómo aplicar esta perspectiva digamos de las masculinidades? evidentemente yo creo que hay que dar mucha más preponderancia a políticas de empoderamiento de protección etc ¿cómo presupuestariamente cómo los recursos pocos que este neoliberalismo atroz está como una trituradora destruyendo el estado del bienestar y en esta creo que alguna de las una de las claves que explica por qué tenemos la percepción de que la yo no creo que la desigualdad sea mayor sino que hay una reactividad tan brutal por esa desubicación que hacía yo antes referencia por otras cuestiones que la violencia aunque bueno yo esto con Miguel Varente lo llegué a comentar una vez yo como historiador pues me voy tiro para un lado entonces decía ¿cómo podemos estudiar la incidencia digamos cuantitativamente la violencia que ha habido por ejemplo en España hace 40 50 años claro no se puede porque no hay datos anteriores ¿no? a 1990 no hasta 2000 me parece no estoy seguro 2003 2003 muy bien gracias claro es muy difícil entonces nuestras percepciones juegan se configuran a través de nuestras experiencias de lo que leemos de lo que pero hay una violencia tan soterrada que no sabemos que hay que hacer una valoración es muy difícil ¿no? pero sí que hay comportamientos que se ven que es ese neomachismo ese reciclaje que el patriarcado hace para redactarse a través en su alianza con el neoliberalismo por ejemplo o con las nuevas canales y formas de socializar ¿no? que digamos que son los medios de comunicación de masas ¿no? efectivamente la cosificación de la mujer es digamos hemos pasado de un modelo de feminidad nacional católico bla 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 etc en el cual la mujer tapada con una serie de ocultando su sexualidad a hipersexualizarla y convertirla en un icono pero depende del ámbito ¿eh? no es de mamar a tu hijo públicamente efectivamente ahí quería llevar el neoliberalismo es decir lo que no es rentable es decir poner los pechos de Angelina Jolie es rentable no sé he dicho una actriz porque la gente va al cine consúmelo tal pero claro no si yo doy si das de mamar a tu hijo ocúltalo es la lógica del capital es decir está clarísimo entonces es ese por eso el patriarcado se readapta y es tan difícil de combatirlo ¿por qué? es el sistema de dominación bueno más más antiguo creo yo o más desde mi punto de vista más insertado en la sociedad ¿no? y por eso ha pervivido antes me ponía hablaba del marxismo ¿no? de esos modelos de producción la lógica masculina ha invadido todo eso ¿no? entonces mi dilema es las políticas de igualdad ¿cómo enfocarlas? no tengo la respuesta para nada pero creo que hay que darle vueltas porque nos vamos a encontrar en un contexto que cuando podemos con las fuerzas que existan transformadoras llegan al poder ojalá algún día bueno al gobierno aunque no es el poder ¿cómo cómo implementar políticas de igualdad? se ha hecho cosas muy buenas pienso yo con deficiencias con contradicciones con digamos con imposibilidades con ¿no? estructurales que no han dejado ir más allá quizás con errores pero ¿cómo incluir a los hombres dentro de las políticas de igualdad sin que bañen detrimento claro no hay respuesta fácil de los presupuestos es que tendrían que ir digamos a la protección etcétera las mujeres porque nos encontramos es decir ese campo de juego que no elegimos hay tantos vías por las que claro está en transversal digamos el patriarcado y sus manifestaciones que cómo abordarlo ¿no? la educación el sistema etcétera las familias todo todo lo invaden entonces nos encontramos en dilemas constantes de cómo combatirlo entonces por eso surgen discrepancias y evidentemente en muchos casos ¿no? más por este lado más por el otro pero efectivamente esa rama esa pata que quería yo destacar de los hombres es creo que fundamental porque una vez conseguidas entre comillas los derechos formales que eran la agenda política feminista de las dos primeras olas estaba centrada en eso ahora estamos en otro campo en un campo en el cual ya es el ámbito privado es lo que sucede cotidianamente los micromachismos todo lo que es imposible de digamos en un principio de 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 acaparar ¿no? de intentar mediar con esa realidad tan 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 ingente ¿no? de de es como lo que decía Foucault que es que el poder nos atraviesa por todos lados es es muy difícil de entonces bueno es una pregunta otra que lanzo como incluir las políticas de igualdad sé que hay programas que hay experiencias en que se podrían copiar o adaptar etcétera en los países escandinavos no sé creo que eso también dentro de por ejemplo de Podemos Feminismos pues se podría pensar repensar incluir pero claro es ese campo de juego que no elegimos nunca una estructura heredada que nos 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 pone en una posición muy muy complicada ¿cómo se define la masculinidad? el negativo ¿qué es lo que no es un hombre? un niño una niña o sea tú ya has crecido has pasado ese rito de masculinidad de la adolescencia ya pasas a ser hombre ¿qué no eres tampoco? una mujer el mundo femenino desasociarte de todo de todo ese todo ese marco etcétera y que no eres un homosexual así es como la masculinidad se va revalidando constantemente el no ser el no el no ser eso entonces eso eso va antes de la adolescencia no la adolescencia bueno he dicho un ejemplo hay muchas cosas desde pequeño ya eres un machote ya tienes que ser machote ya no tienes que hacer eso porque estás niñas o de mariquitas o sea va mucho antes sí sí he dicho el ejemplo del rito de paso por ejemplo en los institutos yo que sé antes era en la mili los ritos de paso digamos antropológicamente hablando es decir en sociedades fuera del marco de lo que llamamos occidental pues hay sociedades en las cuales se hacen pruebas muy agresivas contra los chicos para para de alguna manera validar en ese momento de su etapa de vida que ya han pasado a ser hombres desde un punto de vista simbólico y también de facto yo que sé palizas bueno mucho tipo de de un amplio rango es decir que es que se mueve en esa dinámica de violencia y y es eso ese carácter alienante que tiene la masculinidad y la feminidad también porque es nos aleja de la rica diversidad que hay en lo genéricamente humano en lo humano en general el ser humano es un ser que es diverso como tú decías antes somos iguales y diversos a la vez por eso también esa lógica masculina hegemónica es excluyente contra lo no normativo es decir contra lo que va fuera y ahí hablaremos de otro concepto que es la masculinidad subalterna el que no responde a ese modelo determinado en un grupo entonces también sufre otro tipo de violencia que es a través del bullying nadie habla de la perspectiva de género del bullying tiene una parte de género ¿cuántos chicos el pagafantas el de las gafitas el porque no no representan en ese marco simbólico lo que es ser un hombre en todo su en todo ese digamos ideal de masculinidad esa mística que es inalcanzable y en el que todos competimos ¿no? en esa y luego otra otra idea ¿no? que que interesante sería insertar también bueno ya se hace desde el ecofeminismo ¿no? también la perspectiva de las masculinidades como como bueno sería una relación un tanto se podría aplicar una relación un tanto dificultosa pero pero es esa negación de la vulnerabilidad ¿no? es decir que cuando nacemos somos seres vulnerables y cuando nos morimos también y que los hombres nieguen esa parte de la vulnerabilidad deshumaniza el entorno en el que vivimos porque lo genéricamente humano es ser vulnerable y en esa negación de la vulnerabilidad reproduce un sinfén de violencias que se van sucediendo 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 ¿no? y es es reencontrarse con la vulnerabilidad con expresarla y no pasa y no pasa nada con poder hablar más allá de las tetas grandes y pequeñas de yo he conquistado a esta chica y tú no de conquistado avasallar todo es el lenguaje tiene que ver competir con una dinámica digamos avasallante ¿no? de aquí estoy yo de prestigio de ocupar el lugar público por eso en los grupos los círculos podemos en los grupos políticos de todo tipo de derechas y de izquierdas da igual los hombres ocupan el lugar están constantemente ocupando el lugar hoy yo doy una charla pero prefiero ponerme por eso yo siempre me pongo aquí queremos que hablamos todos ¿no? desde desde cierta tal pero los hombres tienen esa dificultad de entender que no son el centro del mundo como decía Juanjo antes ¿no? y eso es muy tóxico y eso en en los grupos de afinidad en los grupos de militancia políticos personales etcétera genera ciertas dinámicas que yo creo que es importante romper ¿no? y dentro de antes hablaba del ecofeminismo el ecologismo ¿no? el sentirnos vulnerables porque somos seres ecodependientes y esa lógica que ha sido ahora mismo neoliberal del del capitalismo en su fase esa ¿no? el neoliberal está digamos destruyendo nuestro mundo propio en esa la lógica del capitalismo es muy masculina en ese sentido generalizando y simplificando un poco ¿no? pero el reconocer nuestra propia vulnerabilidad que podemos caernos que podemos gritar porque sentimos dolor que podemos llorar que podemos ¿no? es permeabiliza esa lógica que niega todo eso también las relaciones económicas todo ¿no? es decir que es muy importante por eso incido en esa cuestión ¿no? en ese proceso de deconstrucción de la masculinidad tradicional y hegemónica porque hegemoniza e intenta imperar en todas nuestras relaciones cotidianas ¿no? con todo con toda la realidad en sí o sea que hay un campo de posibilidades de repensar de pensar de aplicar y los grupos de hombres claro es difícil decir que hay un programa ¿cómo lo hacemos? es decir son han nacido los grupos de hombres han nacido de manera espontánea y por lo tanto no tienen unas reglas las emociones no siguen unas reglas podemos expresar nuestros sentimientos los hombres como generalmente no lo hacemos como decía el ejemplo reunirnos para hablar de otra cosa que no sean esas cuestiones esas temáticas constantes ¿no? que se repiten el desnudarnos el 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 expresar esa vulnerabilidad que que constantemente la negamos y la dejamos aparcada y eso es profundamente enriquecedor y y revolucionario desde el punto de vista interior y con y con los demás ¿no? y eso hay grupos de hombres bueno que que unos salen mal otros bien hay resistencias hay hay muchas experiencias de todo tipo pero que al final se creen grupos de afinidad de hombres que que salgan de ese marco normativo y vayan a otro alternativo y que aprendan a aceptar al otro a salir de de esa lógica amigo-enemigo etcétera etcétera es es muy enriquecedor y eso también es hacer política insisto con eso con eso con eso porque puede incluso bueno pues ser positivo para mejorar como antes decía alguien vivir en convivencia no en mal convivir ¿no? destoxificar todas esas todas esas dinámicas insisto en el concepto de dinámicas o sea no hay reglas para un grupo de hombres los grupos de hombres se reúnen y se reunían para hablar de para hablar de expresar sus sentimientos abrazarse besarse lo que no hacen los hombres nunca ¿no? lo que nos produce una sonrisa cuando Pablo Iglesias y se besaron en el parlamento fue simbólicamente eso no sé por qué se hizo si se hizo espontáneamente me da igual es una imagen que está ahí me da igual bueno sé que sé que entre Rejón y Iglesias aunque se diga mucho se dan besos abrazos es decir que la masculinidad se va redefiniendo se va resignificando y aparecen nuevas formas de expresarse y de interactuar los hombres que aparecen chocantes para una sociedad que viene de un patriarcado de coacción esa clasificación ¿no? antes hablaba de los secuestros eso es propio de patriarcados de coacción eso lo conceptualizamos muy bien Alicia Puleo patriarcado de coacción son las no son marcos rígidos de estos países tienen un patriarcado de coacción y estos de sociedades igualitarias o formalmente igualitarias pero venimos de esa herencia ¿no? y además produce una una reactividad ver eso ¿no? que dos hombres se besen que dos hombres se digan que se quieren que dos hombres vayan de la mano por ejemplo los musulmanes van de la mano ese sentimiento de amistad lo llevan y es una sociedad hiperpatriarcal ¿no? es decir que ganaríamos mucho si empezáramos a romper con ese con ese tabú que tenemos entre hombres de mirarnos desde el reojo ¿no? de bueno tú aquí y yo aquí somos compas pero que no parezca que y eso es lo que hace reproducir es el heteropatriarcado se reía mucho de Alberto Garzón al decir heteropatriarcado ¿no? es esa confluencia entre la heteronormatividad que va con el patriarcado ¿no? es decir con esos roles y esos muros nos imponemos los hombres que eso reproduce a la violencia ¿no? 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 ¿no?